Nos encontramos en el booth de Alberto, mejor conocido como Bethesda. No es así, güey. Sí, sí. No es así. Sí, y lo sabes. Tal vez, tal vez. Oye, dame Rage 2. Cada vez viene. Inyéctalo en mis venas y ya, güey. Te falta un chingo, güey. Primavera 2019, te lo enseñan como si ya salieran de un mes y falta más de medio año. Oye, ¿qué es eso de Bethesda VR? Lo quiero. O sea, todo es VR. De pronto va a haber Barcade VR con Falken bailándote en 360. Ahí está Skeletor. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es ese Skeletor? ¿Qué es ese Skeletor? ¿Qué es ese Skeletor? Acá Bethesda VR son las experiencias estas que hace cada año. El año pasado lo hicieron con Fallout, Skyrim y el pinche Doom. Acá tienen unas experiencias de Wolfenstein, pero al parecer no están puestas. Está ahí el escritorio de Windows y las Clorox para que limpies tu visor. Claro. O sea, se ve que ya no están recibiendo a nadie, ¿eh? Hombre. Se ve que ya nada. De este lado, el área medieval de The Elder Scrolls. Oye, y Somerset. Somerset. Fuimos a jugarlo a UDC, a San Francisco hace unos meses. Acaba de salir la semana pasada. O sea, ¿qué developer te saca un juego, un MMO, días antes de 3, güey? Este. Para que no lo puedas reseñar y no lo puedas jugar, pero pronto. Pero es una expansión, ¿no? Sí, es una expansión, pero güey, te agrega como 80 horas de contenido, no manches. ¿Qué es Blades? Blades. Es el primer The Elder Scrolls de móviles. Ah, ¿sí? Es una experiencia robusta. Obviamente no hay tanta nebulada la experiencia de un Elder Scrolls completo. Pero lo que le presumen es que tiene gráficas hiperrealistas para ser móvil. Se puede jugar en modo retrato y en modo landscape. Y que veas un RPG hecho y derecho. Imagínate que te hiciera así, pero en los huevitos. Que te lo rasque, que te lo rasque. Una rascadita. Allá atrás estaba Legends, que es la copia de Hearthstone que le salió mal, pero lo están haciendo otra vez para que le salga chido. ¿Qué vas, Folky? ¿Dónde estás enfocada? Acá estamos en... Ah, que acá los Quakes Championships. Que... Grandes momentos vivimos jugando Quake en mis buenos tiempos. Pero fíjate que ahora que regresó y no en forma de fichas, la banda sí está muy emocionada, sí está jugando, sí está... Órale, el Kaze para... Es que sí es para PC2 full, güey. O sea... Sí, no, Quake es... Quake se ve que es de los que se llevaban su CPU a la casa, al sótano de su amigo, ¿no? Oye, Jojito. Tú que eres freyero. Ok. ¿Cómo está el tema de Prey en este... ¿Qué es esto? ¿Una expansión? Es una expansión. La principal cuesta 20 dólares. Hay unos contenidos gratuitos que es como el New Game Plus y más. Ajá. Pero la expansión está bien padre. Yo creo que Prey va a ser de esos juegos que en cinco años, cuando se acabe la generación, van a decir, juegos de la generación pasada que estaban bien vergas y que nadie peló. Entre ellos este, güey. Se ve perrísimo. La expansión, estás en la luna y es un nivel que completas, pero cada vez que lo completas, los enemigos, los retos y los poderes que tienes son diferentes. Entonces, es como una rejugabilidad que puedes repetir, repetir, repetir. Pero pues, lo que a la gente más le gusta es el pedo como Bioshock, System Shock que tiene, los aliens. Esos aliens que están en pantalla, tú los puedes adoptar sus poderes y luego los robots te hacen daño a ti si no eres humano. Gran proyecto este de Prey. A mí me gustó mucho. Le va a dar una segunda oportunidad. Dale, dale, dale. Porque la primera también contaba en buen boot. Ajá, yo creo que te tiene que enganchar desde el principio. Oye, qué bonito boot. Así se hacen los boot. Me te ha hecho muy bien el último par de años con el año pasado que anunciaron Doom, te digo, el de... Oye, Doom Eternal, cabrón. El 2, que no dijeron mucho, solo dijeron que iban a dar más detalles en agosto en QuakeCon. Acá lo único que pudimos ver es que se va a desarrollar en la Tierra. O sea, va a ser el infierno, pero ya no va a ser en Marte, ahora va a ser en la Tierra. Entonces vamos a ver edificios, ciudades hechas ruinas y obviamente de lo que se trata. Pero no han dicho más que un trailer, ¿eh? Qué miedo, ¿eh? Qué mello, qué mello. De este lado nada más queda... Ahí tienes de Fallout 76. Que la gente ya está festejándolo, pero en grande. Sí, desde que... Al principio era una confusión de que la gente decía que por qué iba a ser todo online. Luego salió papá Todd Howard a decir, no, 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 tranquilos. O sea, sí, pero puedes tener tu propia partida en solitario y no pasa nada, ¿no? Acá... Como una experiencia, ¿no? Sí, de que según te preparan para entrar a los refugios, todo el entrenamiento de cómo es vivir adentro de uno por cientos de años. Yo quiero ser esos usuarios que vienen tres solo a disfrutar, güey. Solo a divertirse. Allá está un este... No, no les gustaría venir solo a eso. Ja, ja. Allá atrás está la tienda que ahorita le damos una pasada, pero... O sea, sí venden cosas acá en... Sí, es nuevo, ¿eh? Es nuevo. El año pasado no tenían tienda. Este año es la primera vez que se animaron a... Todo mundo. Creo que es una tontería que si no tienes este... Que si tienes una... Un booth, no traigas tienda. Producto. Pero... Entonces ya hay que traernos nosotros producto de Barcade Room. Sí, hay que poner la Brodashop. La Brodashop. Acá vemos un teatrito. Para que veas la conferencia. ¿Qué tanto crees que la gente que se sienta aquí... Ajá. Solo se sienta para descansar, güey? Sí, realmente no les está interesando el contenido que está en pantalla. Solo están este... Diciendo, güey, ya me cansaron las piernas. Creo que Fallout está del otro lado, Folky. ¿Folo? ¡Folo! Oye, ¿y en esta pieza que se dan palomita? Ay, qué rico. No, aquí puedes presionar una moneda. De esas de que metes un quarter... Ah, claro. Y te la graban con una inscripción de... Este, muchachos, tal vez ustedes no lo saben, en Estados Unidos sí puedes dañar las monedas. Ey, son súper maleables, ¿no? Sí. En México, en algunos lugares sí he visto, pero no es tan popular. No, en México es ilegal. Ah, con razón. Es que metes una moneda y se la deforman para convertírtela como en un token. Sí, claro. En México lo que hacen es que te dan monedas falsas. Te dan otra moneda que no es la mexicana. Sí. Cierto. A ver, hay que alejarnos un poquito. Acá es con un quarter o con un... Sí, el varo que tú traigas. Con un dime. Ah, son como dioramas en tamaño real para que veas a la gente cómo interactúa allá adentro en los... O sea, están dentro de la bóveda. De la bóveda, sí, 76. Vivieron ahí, ¿qué? 300 años, 400 años adentro. ¿Cuántas generaciones son eso, Folken? Oye, Jorjito, sorry que me vaya con el off topic, pero ¿por qué está ahí del lado izquierdo algo de Westworld, kawaii? A ver, Folken. Es un juego, tal vez. Es un juego, sí. Ah, ya ves que... Habrá que visitar a Warner. No sabía ni que existía. De los creadores de... Toma dos para móviles. Seguro, claro. Si no lo hubieran anunciado. Y ya, Cher, este... No, está Rage 2. Vamos al cuadrito de lo de Rage 2. Acá a la izquierda, sí. Ah, ¿de aquel lado está ahí? Mira, ahí hay un fotoporto en el cual te conviertes como en este... Como en post-apocalíptico. Post-apocalíptico, rosa, feliz, neón, reybero, cumbiero, reggaetonero. Chale. Something. Sí. No, te ponen tu foto opportunity, tus... Tus... ¿Dónde acá? ¿Ves que fue tomando foto aquí el men? No, no, en la camioneta. En la camioneta. Uy, qué extremo eres, Jorge. Mames, ese es extremo y no mamadas, ¿no? Jajajaja. Mira, señora. Se está diciendo a Fletch. Jajajaja. 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 Este es el diente de oro. Jajajaja. Mira, ahí hay uno de esos extremos. Güey, dan helados allá adentro, dan helados, güey. Jajajajaja. Ahí con los este... Vamos con el ladito. Vamos acá con los post-apocalípticos. Jajajaja. A ver, grabé, 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 grabé. ¿Me voy a tomar un video con ustedes? Sí. ¿Qué hago? Solo voy... ¡Ah, es Rage! ¡Es Rage! ¡Es Rage! ¡Rage, duuuuuuuuuuu! Ok, eso es creepy. Jajajaja. Jajaja. Jajajaja. Jajaja. No, es una activación. Ay, folky. Ay, folky. Oye, pues esto fue Bethesda, bonito Booth. Sí. ¿Vamos a Warner o qué? Vamos, vámonos, vámonos. Ahorita vamos a Warner, muchachos. Seguimos grabando aquí desde la cobertura de Market D3. Presentado por Booth, yo soy Asher. Gracias, Rojito. Fun. All out. Gracias, Rojito.